A todos ustedes que tienen todos estos años de trabajo, directamente a todos aquellos trabajadores, obreros, secretarias, personal administrativo, mis más sinceras felicitaciones por esta transformación y por este apoyo que han hecho a la revolución venezolana, inclusive en la parte deportiva que es lo que nos acontece en este momento. Yo les doy mis más sinceras felicitaciones y les invito a que sigamos trabajando en pro de esta universidad, que es una universidad tan preciosa que va en pro del individuo, de la persona, sin dejar a un lado toda su esfera de acción, tanto en la parte social, psicológica, deportiva. De verdad que los felicito y espero que esta universidad siga creciendo y que cada día sea una universidad de renombre tanto nacional como internacional, que ese es nuestro objetivo fundamental. Felicitaciones y que cumpla muchísimos años más.